Que llegaste a tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que... Nosotros hablamos mucho así, como esto de irnos de viaje con la música, ¿no? Esta sensación de poder viajar con la música sin tener que irte y estar acá, ¿no? Como en esa conexión. Entonces también eso, enseguida fue lo que nos unió. Porque cada una se iba como de viaje con lo suyo y dijimos, vayámonos de viaje con la música. Las canciones que elegimos tienen un poco que ver con... Es como lo que nos unió. Dijo, che, esta canción sí está buenísima y es lo que hace que las historias de cada una... Es lo que va haciendo en función de lo que vamos encontrando en el camino también.